Vamos a abrir un lindo capítulo, en este caso tiene que ver con esta realidad de el seguro para mascotas. Así bien como escuchaste, hoy en Villa María podés ir a una aseguradora y decir, mira, tengo miedo de que se me pierda el perro, o que me lo roben, o un extravío, perro con poco olfato, viste una vuelta en la costanera, como hace nuestro colega Juan Gorno, y se le escapa uno de sus pichichos. ¿Lo quiere mucho? Bueno, hay un seguro para mascotas, inclusive un seguro veterinario. Se te enferma el perro, puede llegar a ser muy costoso, ojalá no ocurra. Bueno, hay un seguro para mascotas hoy en la ciudad que está creciendo y mucho, ante los robos, ante las pérdidas y ante el sistema de salud, ahora perros y gatos asegurados. La póliza de mascota es un producto relativamente nuevo en la compañía, y precisamente lo que aseguras es, como dice el nombre de la póliza, la mascota. La aseguras hasta un determinado monto, aseguras en caso de que la mascota te la roben, de que la mascota se accidente, en caso de que se enferme el dueño de la mascota y tiene que estar en una guardería, también se cubre ese gasto. Es algo bastante novedoso, y para sorpresa, estamos teniendo muchas consultas, y es un producto nuevo y que causa un impacto positivo en la gente. Así que se ha empezado a mover, y bueno, precisamente también está siempre atado al tema de costos. Por ahí en esta época la gente va al seguro convencional, pero digamos, como hay toda una cultura del tema del cuidado de las mascotas hoy en día, y también por ahí el riesgo que ocasionan algunas mascotas, por ahí tener una mascota, algún perro grande, también tiene un riesgo para el clave de barterarse y también está cubierto. O sea que bueno, por eso hay todo un movimiento con esto que es positivo. ¿Hay que tener alguna característica especial la mascota? ¿Perro, gato, algo más, alguna edad, digamos, se puede asegurar cualquier tipo de mascota? Sí, sí, puede ser cualquier tipo de mascota, sin importar la edad. Lo que sí pedimos es que la mascota tenga algún carné de alguna veterinaria. Seguramente al momento de darlo de alta también pedimos una foto de la mascota por en caso de robo. Parece medio raro hablar de póliza de mascota, pero sí. Pero es cada vez más común, usted lo dice, mucha gente toma la mascota como un miembro de la familia prácticamente. Hoy en día está totalmente incorporado a la cultura familiar, entonces la mascota es un integrante más de la familia, entonces por ende también quieren una cobertura como tienen por ahí las personas, tenemos una obra social o tenemos en este caso también tenemos tecura hasta en caso de que haya que sacrificar la mascota. Bien, sin por ahí mencionar montos, pero a grandes rasgos son valores accesibles, la gente lo está tomando bien. Sí, mira, te puedo tirar algún monto, pero arrancan desde los 80 pesos hasta 350 pesos. De acuerdo al monto que asegures, tenés un límite del costo de la suma asegurada, digamos, de lo que vas a asegurar a la mascota. Y bueno, desde ese límite que es el tope hacia abajo, te va variando los montos. ¿Sorprende? Sí, sorprende. La realidad es que mucha gente se está sumando. Hay montos especiales, depende la mascota, obviamente a la hora de asegurarlo también, a ver si lo vas a asegurar contra enfermedades y demás, tiene un protocolo por allí particular, pero también se puede asegurar contra robo, se puede asegurar, depende de la póliza que pagues, es lo que vas a estar cobrando, obviamente, ante la pérdida del perro, que el ideal es que el perro aparezca. Desde la póliza no te lo van a salir a buscar el perro, se aparece bárbaro. Si no aparece, bueno, por lo menos algún redito económico vas a tener. No te aseguran que el perro aparezca, te aseguran económicamente. Bueno, vamos a la placa. Esta es la placa correspondiente, seguro para mascotas en Villamaría, nos pareció muy interesante comentarlo. Gastos asistenciales veterinarios por accidente, ¿sí? Con esta cobertura se indemniza los gastos de asistencia veterinaria que necesite, puntualmente en el caso de que tu perro se cruce la calle, por ejemplo, y sufre un accidente. O lo muerda otro can. Robo. O la indemnización será del valor de un cachorro de la raza del animal asegurado. Es muy interesante, tengamos en cuenta cuánto vale. Bueno, acá me parece que es un poquito injusto con los perros que por ahí no son de una raza en particular, que son mezcla, porque ahí quedamos, claro, ahí quedamos afuera. Pero bueno, por ahí vos le podés dar el valor y pagar una póliza. Decir, mira, para mí mi perro tiene un valor muy alto y bueno, lo podés charlar. Pero si no es así, el valor que se toma de tu perro, si te lo roban, por ejemplo, hoy hay perros que están por arriba de los 20.000 pesos. Bueno, ellos te van a cubrir el valor de un cachorro de la raza del animal que está asegurado, ¿sí? Se te perdió el perro. En caso de pérdida, por descuido del asegurador o persona encargada de su custodia, cubre los gastos relacionados con la búsqueda. Ah, bueno, sí, entonces de alguna manera cubre los gastos relacionados con la búsqueda. Esto es amplio, me quedan algunas dudas. ¿Quién sabe buscar el perro? Cubre los gastos relacionados con la búsqueda. Por ahí pones a alguien a buscar el perro, un cuidador, por ejemplo, le decís, bueno, anda a buscarlo, gastás tanto de combustible y demás. Bueno, todos los gastos, inclusive si haces por ahí una pegatina de panfletos con la pérdida del perro, todo eso también lo cubre desde la aseguradora. En un principio puede parecer raro, sin embargo hay mucha gente que se está sumando, ¿sí? A tener en cuenta, sobre todo por los perros de raza y sus costos, esto está respondiendo. Hay otra placa, hay otra placa para mostrarte y la tenemos en pantalla. A ver, la miramos juntos y te contamos. Seguros para mascotas, estadía en residencia para animales. Esta cobertura se otorga exclusivamente si el dueño de una mascota es hospitalizado. Pasa, puede pasar, por X necesidad, estás solo, tenés tu perrito y no tenés a quién dejárselo o no querés molestar a nadie, bueno, lo llevas a una residencia para animales por el tiempo que estés hospitalizado y el costo lo paga el seguro. Sacrificio necesario, eliminación del cadáver, bueno, algo que nadie quiere que pase, pero también está el accionar realizado por el veterinario para poner fin al sufrimiento irreversible del animal. Irresponsabilidad civil, esto es muy importante. Hay mucho perro en la calle que lamentablemente por ahí a vos tenés cuidado necesario, pero si te escapa, se le cruza una moto a una bici, cobertura que le permite al asegurado enfrentar reclamos originados por los daños que su mascota puede ocasionar. Se le cruzó una moto, alguien se cayó de la moto, alguien se lastimó, mordió a alguien sin querer, bueno, también hay cobertura civil para cubrirte ante un daño que realiza tu mascota, que ojalá no pase nunca, pero puede llegar a pasar. Seguro para mascotas, hay una placa más, ahí lo tenemos, con tres meses cumplidos y menos de nueve años. Esto para entrar en la posibilidad del seguro, sí o sí tiene que tener el perro o el gato, porque estaba mostrando el perro, somos un poco injustos, los gatos también se pueden asegurar, tres meses cumplidos y menos de nueve años, tengamos en cuenta la edad de los perros, o sea, de nueve años es muy viejito, es muy viejito. De todas maneras, sí, él hablaba de una edad que no incidía tanto, pero bueno, destinado a compañía o vigilancia, que cumplan con el calendario de vacunación oficial. El valor, porque seguramente te lo estabas preguntando, el valor para asegurar un perro, la verdad que no es tan caro, está en el orden, entre los 80 y los 350 pesos. Entre los 80 y 350 pesos es el seguro que vas a estar pagando si querés asegurar tu mascota, inclusive se suma a ese seguro una cobertura de salud ante el hecho de que, por ejemplo, tu mascota tenga un accidente.